Batium Nemesis se midió en la tarde del 26 de marzo en el Palacio de Deportes de Santander a San Isidro Grow Up Sports en un duelo que dominaron las chicas de Abel Trueba de principio a fin llevando el partido donde ellas querían y dibujando en el luminoso una cuenta final de 59 a 48 Batium Nemesis confirma con esta victoria que han llegado este año a primera división nacional femenina para no ser un equipo más y dejar huella clasificándose matemáticamente para disputar los cruces por el ascenso a Liga Femenina 2 Batium Nemesis